Hola, soy Raquel Álvarez de Recuperaciones Fumero. Nuestra empresa se dedica principalmente a la compra-venta de chatarra. Reciclamos chatarra, metales, electrodomésticos. Actualmente queremos acogernos a subvenciones para mejorar nuestro proceso productivo, abarretar costes. Me he sumado al servicio de Industria Verde porque me parece una herramienta interesante para poder adquirir información más actualizada sobre nuevas normativas.